Bienvenidos a todos y a todas, pero especialmente a todos los que habéis decidido que este año vais a ver las campanadas en Mediaset. Hemos recibido muchas felicitaciones. Está muy bien. Bueno, hoy es viernes 28 de octubre, ya que faltan pocos minutos para que ven las 4 de la tarde y a partir de aquí, todo es mentira. Un aplauso prolongado para Antonio Castelo. También saludamos, como no, a nuestros amistad, Javier Gómez y Javier... Me pone, me gusta. ¿Personaje de Halloween? Con esa melenaza de... Bueno, si lo tenéis que saber, hoy se celebra el Día Mundial de la Animación, que supongo que algo os tocará. Sí, a mí me... También se celebra el Día Mundial de Judo. Ah, mira. Fui cinturón, mano, pedo de taekwondo. Sí. ¿Estás de coña? Adelante. Que hoy nos vamos a empezar con lo que publican todos los informativos, todas las emisoras está, pero, a ver, tampoco es lo más divertido del mundo. Así que os vamos a contar el tema en menos de un minuto. Venga. Y adelanto, que lejos de que el Partido Popular y el PSOE hayan llegado a un acuerdo para su renovación, el Consejo General del Poder Judicial continúa... Bloqueado. Pues también a los contertulios os vamos a medir el tiempo, chicos, para que no se haga muy pesado. 30 segundos para cada uno. Vale. ¿Qué bien? Tú mandas nosotros. Un dos marilos si quieres en cinco... A ver, según hemos leído en el diario El Mundo, Isabel Díaz Ayuso mandó a Feijó ayer por la... Vamos a hablar con Juanma Lamet, que es el periodista del Mundo, que es el autor de esta información. Buenas tardes, Juanma. Que está la sedición y que esto era simplemente juego de artificio para darle aire al socio Esquerra Republicana de cara a la aprobación de los presupuestos. Juan Dufeijó. Hablar con todo es mentira y enhorabuena por tu trabajo. Lo seguimos, bueno, fielmente. Y hace ciega. Tiene mucha credibilidad. Muchas gracias. Es un valor importante. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Chicote. Bueno. Ahora vamos con más asuntos porque se ha generado otro nuevo lío en la sanidad madrileña. Hay más líos en la sanidad madrileña. Ayer se reabrieron 78 centros sanitarios con urgencias extra. Después de bajar, los sanitarios han protagonizado varias protestas en Madrid. ¿Cuándo murió Marcos? Vamos a hablar con Alfonso Serrano, porque es el secretario general del Partido Popular de Madrid. Buenas tardes, don Alfonso. ¿Qué tal? Buenas tardes. Marilote, informo. Se llaman médicos, ¿no? Y la gente en casa es... Alfonso, no tiene razón, ¿eh? Bueno, bueno. Pero, sí. Bueno, a ver, Alfonso, vamos a explicar. A los que viven en Estella, en Navarra, a los que viven en Alpedrete, vamos a ver que es 16 segundos, y me contestas si esto es parte de un boicot. 4 y 20 de la tarde, estamos hablando con Alfonso Serrano, secretario del PP de la Comunidad de Madrid, porque queríamos saber si exactamente ustedes cuando convocaban a los médicos para ir a trabajar, secretaria del sindicato Amitz, que es uno de los que precisamente ha mencionado usted, con los que no ha llegado a ningún acuerdo. Bueno, doctora Hernández, buenas tardes. Ángela, ya te vale, ¿eh? Hola, buenas tardes, Marilote. ¿Qué tal? Eres de la Albeo, ¿ya? Bueno, tampoco creo que haya dicho eso, ¿eh? Pero de todas formas. Vamos a ver, ¿qué opina de lo que acaba de decir Alfonso Serrano? Bueno, aquí hay varias cosas. Lo primero, por aclaraciones, creo que está mal sacar uno a uno y contarlo a los médicos, porque ellos no lo contarán. Ángela, muchísimas gracias. Buenas tardes. Gracias, hasta luego. Hombre, de lo que ha dicho Ángela Hernández. Yo no voy a entrar en cuestiones personales, pero yo a esta señora que es liberada sindical de Amitz le cambio sus vacaciones por las mías mañana mismo. Dice ella que es preacuerdo. Compromisos adquiridos por el comité de huelga para la desconvocatoria de la huelga. A ver, espera, para que se te escuche a ti, pero que los espectadores veamos y contrastemos la historia. Ella dice que es preacuerdo. Usted dice que tiene en la mano el acuerdo. Enséñeme la palabra en donde pone acuerdo. Yo veo aquí que pone compromiso. Las preguntas. En unos minuticos seguimos con más temas. Un minutito. Un minutito. Un minutito para que den las 5 de la tarde. Me encanta estar pasando la tarde así juntos en tu casa y en la niña. Me gusta mucho. De verdad, mucho, mucho. Bueno, ayer estábamos comentando que un revisor de Renfe, sabéis que tomó la decisión de expulsar del tren a 22 menores porque se estaban comportando mal durante el trayecto y esto está teniendo consecuencias. El defensor del pueblo ha decidido investigar lo que ha pasado hasta que el defensor del pueblo ha solicitado a Renfe que le dé más información sobre este suceso. El otro colega le llaman el mulado. Gran debate, gran debate, pero lo hacemos en un bis. A ver, esto realmente hay muchos, yo no, pero hay muchos que han cambiado de opinión conforme lo vamos debatiendo. El tema es pelea. ¿Tienes querido amigo Javier? Muy buenas tardes, mi querida amiga. Pues bueno, me parece que tienes dos redes. Bueno. Uno. Son muchas horas de viaje. Que te presente aunque te conozca todo el mundo. Claro. Es que nosotros no somos amigos vuestros. Estamos mucha gente. Menores menores en línea. ¿O no? Estaba. Exacto. Exacto. Eso, es importante. Y tengo los nietos. Pues da un beso. Ya los nietos les marco. Les marco. A todos mis ticos queridos que ya sabes que esa es mi segunda patria. Gracias Javier, un abrazo, disfruta mucho. Vete a Guanacaste. Un abrazo. Adiós. Adiós. Bueno, ¿algún apunte más? Yo sí quería decir una cosa en favor de esos dos profesores. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, primero, tu primer problema. Tres, las campanadas. Sábado, mañana sábado, tenemos programa de Quién es mi padre y la entrevista que ya avanzamos ayer, Santiago Lara y Eugenia, que es la probítola, que son los presuntos hijos de Maradona, ¿no? Muy bien, sí. Y luego una... Sé muchas cosas porque solamente la... Personas importantes que van a hablar mañana es la que fue, dice, es pareja de Maradona. Sí. ¿Te ha dicho que os clararán las dudas y creeremos quién y quién no es? Y veinte, seguimos en todo es mentira y vamos con otro tema. Hemos tocado las emociones, las pasiones, diferente realidad de espera y otra, el bolsillo, porque ahí se han publicado otra vez varios datos que explican la situación económica que tenemos en España. Ya te la voy a resumir. M.A.L. Por un lado, eso es personalmente. Cuando la tengas será como... Vamos a llamar a uno de nuestros socorristas favoritos, el economista Santiago Niño Becerra. Buenas tardes, don Santiago. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hay que explicar, como dices, verdad, Riezo, lo que está ocurriendo. A ver, ahora mismo la situación, tenemos una parte que dicen que es positiva y otra negativa. Yo, positivo, no veo nada, porque digo una amenaza de estancamiento constantemente. Las campanales. Bueno, con respecto al tema de la inflación que usted... Nos ha dejado bastante inquietos. Como uno de mi barrio. Hombre, bueno, venga, va a ser una cosa más agradable. Venga, va. Que deuda de España. Es que en un chis lo haría. Acabaría en un tuit. Con todo el dinero de los chavales, eh. Venga, me encanta la frase. El pájaro ha sido liberado. Esto me recuerda cuando yo era pequeña con mis hermanos. Sí, eso ha dicho Elon Musk. Me hablaban mucho del pajarito. Elon Musk. Elon Musk, la adquisición de Twitter. Perdona, ¿ha dicho Elon Musk? Bueno, el multimillonario sudafricano Ako se está preguntando qué cambios va a hacer Elon Musk en Twitter. Y si hay cuentas que pueden estar suspendidas, como por ejemplo la de Donald Trump, si pueden estar operativas otra vez o no. ¿Otra vez o Donald Trump? No, vale. Yo como no tengo Twitter... Haces bien. Bueno, hay una cuenta que tengo... Haces bien, Marilón. No te lo... Te vas a decepcionar. Que se sepa que soy yo, que no la uso. Vale. Y que no esté suplantada, porque como había muchas de Marilón y decía barbaridades de que yo me había entrevistado con Fulamengano, es una que sí es la auténtica y no la toco. Con denominación de origen. Sí, la de Arro. Yo la sigo. Jordi, Jordi Pérez Colombe, periodista especializado en ciencia y tecnología del país. Buenas tardes, Jordi. Ayúdame a entender qué nos importa y cómo nos afecta que Elon Musk haya comprado Twitter para nosotros. Pues no pides nada, ¿eh? Me gusta mucho escucharos, pero seguiré fuera de Twitter, que soy una mujer inmensamente feliz. Voy a hacer una pregunta. Si tuvierais que quedaros atrapados en algún lugar de noche, ¿cuál sería? En la... En la... Pues es verdad. Colaboración una vez más, porque Mediaset va a estrenar ahora una campaña que va a centrar la atención en la situación que se está viviendo en los bancos de alimento. El lema, por alguna forma, de alguna manera, es como decir, comer no puede ser un lujo para nadie. Y en nuestro país tenéis que saber que hay 54 bancos de alimentos y su labor está siendo más importante que nunca, porque hay ya catalogadas 6 millones de personas que sufren pobreza alimentaria en nuestro país, en España. No estoy hablando de Latinoamérica ni de África, ¿eh? En España, 6 millones de personas que ya están en la pobreza. Entonces, los próximos días, 25, 26 y 27 de noviembre, va a haber una recogida de alimentos, va a ser masiva. Y el objetivo de Mediaset es, un año más, pues animaros a que vosotros colaboréis con esta campaña. Os necesitamos. Pedro Castaños, portavoz de la Federación Española de Bancos de Alimentos. Buenas tardes, Pedro. Hola, buenas tardes, Marquelo. ¿Aumenta el número de pobres en España? ¿Ha cambiado el perfil?